¿Cómo los ha agarrado la pandemia, el virus? Sin plata, sin nada, güey. Sin nada, de verdad. Es luz comunitaria, si no me equivoco. Sí, es luz comunitaria. No tienen agua ni desahogada. Ah, ok, ok. No te hace nada, hija. Les han dado una canasta para tres familias, prácticamente. Sí. ¿Eres la familia? ¿Para ese tumor? Sí, con recubierta. Ya. Ah, sí. Eso es todo. ¿Qué es lo que ha pasado en toda esta zona? ¿Cómo los está ayudando el Estado? Si hay algo de ayuda. El Estado no nos ha ayudado jóvenes ni nada. Ni las municipalidades, nada. Ya. ¿Ustedes trabajan en Argua en especial? Yo soy amorecán. Sí, ya. El caballero hace pantolitos, pintor... Cintura, la chácara, la quintería, de todo. Ah, ok. No, no tenemos acuerdo fija. Es independiente y no le ha tocado el bono independiente. Ah, tampoco nada. ¿Usted tampoco ha sido creador del bono de los 300? ¿Han llegado a recibir el bono de los 380? Ni el de independiente ni el de persona vulnerable Estamos tratando de mantenernos en la casa Estamos entre nosotros apoyando Sí, hemos ido a payaparnos Ya Ya Por la necesidad Sí, es que ya no hay que joven Me traigo un poquito de ajo Ya O sea, están viviendo de lo que les están De lo que les están apoyando Los que salen de las chakras Entonces se recogen ahí para coger ¿Para ya pegan? Sí Entonces se pasan aquí En la vecina te vas a pasar repellitos La cebollita Ya Igual para ti tenemos un pará Ajá Subtitulado Un municipio de Nueva York que ya no contamos con nada, casi todo estamos apoyando, nadie nos va a apoyar. Más que todo por los niños, nosotros podemos estar tal vez así una vez, pero los niños no pueden estar sin comer.